En dos semanas tu esposo saldrá con una mujer más joven, y esa mujer eres tú. El Instituto Pons presenta Pons Renacent, con vitamina A, retinol y derivados frutales que al mezclarse reducen arrugas en sólo dos semanas. Pons Renacent, el renacir de tu rostro. Ahora el que tendrá que cuidarse será tu esposo.